Ahí les va la dinámica, ¿están listos? Sí, la dinámica. Muy bien, yo les voy a, la dinámica se llama completa la canción. Yo les voy a dar una frase y ustedes me van a completar la canción y me tienen que cantar un pedacito de la canción, ¿ok? Va a estar fácil, porque pues ese es su disco, ¿verdad? Va a estar fácil, así que ahí les va. Siento algo tan profundo que no tiene explicación. No hay razón ni lógica en mi corazón Entra en mi vida, te abro la puerta Sé que en tus brazos ya no habrá noches de cierta ¡Ay, muy bien! ¡Qué coordinados! Muy bien, estuvo fácil la primera, entonces. Entra en mi vida, muy bien. Ahora, si aún tengo que esperarte siete vidas más. ¿Perdón? ¿En qué? Me quedaré colgado de este sentimiento Por amarte así Ese sonido de un ensayo Será que tampoco la canción está prohibida Y sigo aquí muriendo por estar contigo ¡Qué rola de Christian Castro! ¡Qué rola! Oigan, ahí va la otra. Ya he pagado un alto precio por el mal que yo te hacía. ¿Al alto precio por el mal que yo te hacía? Yo sé que se lo canta Joel, pero no... Yo he pagado un alto precio por el mal que yo te hacía Y soy culpable ya no lo sé Ya lo subimos, lo subimos ahí ¡Ya me engañé! ¡Ya me engañé! Oigan ¿Quién canta esa línea que no se la sabe? No, no la sabemos porque la pusieron alta con coger... Yo lo subimos, hay un par de tonitos que no se la sabe ¡Ay, no! La mágica aventura de estar juntos para siempre ¿De qué, qué? La mágica aventura de estar juntos para siempre La mágica aventura de estar juntos para siempre Ya sé cuál es Salud Ay, Dios, para siempre ¿De las ganas? ¿De las ganas? ¡Oh, no! It's right to put on there En esperar a encareter Que no me agNS de mí No puede repetir Que no lo sé No, no, no La mágica de mí Está juntos para siempre El amor de mi vida Sí, el amor de mi vida Oiga, qué onda No, es que a veces nada más Dicho así, como que dices Tienes que buscarle la sonadita Sí, sí, sí Como que se te viene en todas las canciones Así como que se te cruza Sí, totalmente Ahí va la última Un canto nuevo de pájaros alegres Un canto nuevo De pájaros alegres Amor mío Hacia la vida ¿Pero por qué te lo sube tanto? ¿Por qué te veo tan alto? Ay, oye, bueno Pues muchísimas gracias chicos Sacaron 10 de 10 Obviamente tenían que sacar Cantan maravilloso y gracias por regalarnos Este déjà vu Con esas canciones buenísimas Un mensaje por favor a toda la gente De Monterrey que los ama Gente de Monterrey Los amamos muchísimo Gracias por el cariño Estamos locos por pasar por allá Que todo esto se acabe Y podamos hacer show Cantar con ustedes Abrazarlos Y nada Nos invitamos a escuchar Deja vu Los queremos mucho Mucho Un abrazo Les mando un beso Gracias Gracias por tu tiempo Gracias a ustedes Bye Bye